hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a este programa y el día de hoy les quiero presentar y porque no me acompañas y conocemos lo que está pasando en el mundo de la trova aquí comenzamos muy buenas noches bienvenidos a su blog y podcast quiere me controva yo soy juan hermano sandoval y el día de hoy hace un par de horas estaba revisando algunas noticias y dentro de las que estaba revisando apareció este programa que se llama otra vuelta de tuerca con pablo iglesias y se me hizo muy muy interesante cómo fue llevando la entrevista como el trovador en cuestión fue dando información y datos y parte de su biografía en un en un lapso de unos 50 minutos entonces me hice la pregunta qué pasaría si les comparto la entrevista para que los nuevos trovadores conozcan un poquito más y para los que ya tenemos algún tiempo escuchando a silvio rodríguez pues vamos a reforzar algunos datos y vamos a sorprendernos con otros porque dentro de la entrevista que creo yo que es más que una charla entre amigos se me hizo muy muy interesante cómo fue llevado el flujo y la información y las preguntas en fin se sintió muy cómodo silvio rodríguez se me hizo muy interesante y es por eso que abro el micrófono y les comparto la entrevista completa de pablo iglesias con silvio rodríguez en el programa otra vuelta de tuerca que fue publicado el 11 de mayo del 2016 y eso lo pueden revisar en youtube y así le buscan lo buscan otra vuelta de tuerca pablo iglesias con silvio rodríguez de todos modos dejo una publicación dentro del blog de quiere me controla para que sigan el blog de silvio rodríguez y las redes sociales de silvio rodríguez simplemente van a encontrar la liga le oprimen y van directamente para que estén enterados y estén actualizados acerca de cómo inició la nueva trova cubana porque con quién y toda una serie de detalles que nos dice silvio rodríguez en esta charla publicada el 11 de mayo entonces sin más los dejo con esta entrevista que seguramente la van a disfrutar al máximo entonces vámonos con esto que se llama otra vuelta de tuerca algunas de las canciones de nuestro invitado de hoy forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles y latinoamericanos yo crecí escuchando ojalá la canción del elegido o playa girón aunque el tema que nunca ha dejado de acompañarme es aquel que dice debo partirme en dos en otra vuelta de tuerca silvio rodríguez silvio rodríguez bienvenido otra vuelta de tuerca un placer mucho gusto pablo me han contado que naces en san antonio de los baños y que tu padre te influye mucho en tu amor por la literatura y tu madre en tu amor por la música como era silvio rodríguez de pequeño fantasioso era como no tenía yo era el mayor de los hermanos tenía una hermana pequeña me tuve que acostumbrar a jugar solo durante mucho tiempo pero mi padre como bien dices me inclinó así a las lecturas sobre todo a la poesía me leía poesía poemas de de rubén darío de nicolás guillén otros poetas cantaba y cantaba y canta todavía tiene 90 años y canta todavía viene de una familia viene de una familia donde hubo algunos músicos no muy destacados pero sí muy persistentes y y de ahí yo creo que adquirí de esa combinación el gusto por la literatura y por la música hay un periodo que atraviesa tu infancia que a mí me fascina que es el fin de la dictadura de batista y el inicio de la revolución cubana en donde tú eres muy jovencito todavía qué recuerdo tienes de ese periodo tengo recuerdos muy vívidos de cosas que pasaban en la calle de atropellos de policías a vagabundos por ejemplo vi cosas así en mi infancia que me afectaron mucho recuerdo también las luchas estudiantiles el asalto al palacio presidencial el 13 de marzo de 1958 56 o 57 no recuerdo yo era un niño de nueve años una cosa así el tiroteo se oía en toda la Habana recuerdo también que se hablaba mucho de que desaparecían jóvenes universitarios y que luego aparecían torturados aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde pueblo de Cuba el tirano ha huido los principales asesinos se han dado a la fuga precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde y recuerdo también mucho que íbamos a casa de un familiar nuestro que vivía frente al Capitolio y ahí en un en un cuartito que estaba al fondo de la casa se encendía muy bajito la radio rebelde que era la radio que se transmitía desde la sierra nuestra y uno de los que hablaba ahí era el che porque él fue el promotor de esa idea de hacer una radio que llegara a toda Cuba hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar y bueno desde antes del triunfo revolucionario nos fuimos familiarizando con algunos nombres con los nombres de Fidel, del Che, de Raúl, de Camilo, de Almeida, de los que eran jefes de columna y bueno un poco como que todo el mundo era cómplice de lo que estaba pasando a través de la radio rebelde y a través de una forma de divulgar las noticias que el Che bromeó en determinado momento con eso y que se usa mucho en Cuba y que le llamamos Radio Bemba o sea la gente hablando y cuando triunfó la revolución el primero de enero de 1959 nos sorprendió a nosotros en una visita que estábamos haciendo en mi pueblo natal ya nosotros vivíamos en La Habana desde hacía años y estábamos en San Antonio pasando ese fin de semana y bueno fue un día luminoso los recuerdos llenos de sorpresas la gente se lanzó para la calle en fin un día de mucha intensidad haces el servicio militar ya después de la revolución y ahí aprendes algo muy importante para el resto de tu vida que será a tocar la guitarra y de ahí surge además alguna de tus canciones míticas como la guitarra del joven soldado ¿cómo es hacer la mili en la Cuba revolucionaria con 17 años? en aquel momento era más duro ahora es más suave ahora creo que es un año pero en aquel momento cuando surgió la ley del servicio militar era tres años entonces yo estuve los tres años tres años y tres meses y realmente era difícil era difícil yo creo que íbamos sobre todo jóvenes que en ese momento no estaban haciendo nada se escogían por eso y dio la casualidad de que en ese momento yo estaba haciendo algunas cosas pero o sea no estaba trabajando propiamente estaba estudiando pero por mi cuenta estaba estudiando piano y estaba estudiando pintura no estaba haciendo secundaria ni la universidad ni nada de eso entonces como eran estudios digamos irregulares estudios por mi cuenta no se me tomó en cuenta que estaba estudiando de esa manera y me metieron en el servicio yo aprendí muchas cosas sobre sobre todo aprendí en el sentido de que podía haber algún tipo de organización que juntara a la gente a mucha gente con un solo propósito eso fue interesante porque fue la primera vez que yo vi eso y creo que nunca más lo he vuelto a ver o sea que que haya un tipo de organización me imagino que los partidos son así un poco también el ejército un poco más riguroso en el sentido de la disciplina pero esto aunque tiene su parte negativa también tiene su parte hermosa y aunque los ejércitos lógicamente no tienen un papel demasiado no tienen muy buena prensa en general en el mundo pero el hecho mismo de que exista una organización de que ponga muchos seres humanos a hacer una cosa yo creo que es positivo o yo lo veo positivo entonces aprendí entre otras cosas aprendí radiotelegrafía me hice radiotelegrafista y eso me sirvió después incluso años después en que estuve en la flota cubana de pesca pescando por las costas de África y eso a veces me sentaba en la máquina en la llave y me ponía a pasar mensajes y a recibir mensajes en el ejército di con un muchacho que tenía su cámara al lado de la mía que tenía una guitarra y aunque ya yo tenía un poco de inclinaciones musicales realmente ahí fue que empecé a escudriñar a ver qué es lo que podía hacer y le pedí que me enseñara algunos acordes cómo se toca tal canción cómo se toca y en cuanto aprendí los dos o tres primeros acordes ya seguí solo es que me aburría mucho la verdad me aburría mucho y aquello fue para mí como llegar a un remanso a un paraíso realmente y luego me escabullía después que daban la hora de silencio a eso de las 10 de la noche porque nos levantábamos muy temprano también a esa hora todo el mundo se dormía bueno yo agarraba la guitarra me iba varios kilómetros y me sentaba debajo de una mata y ahí me metía hasta las 2 o las 3 de la mañana luego al día siguiente ya tú sabes cómo estaba terminas el servicio militar y ya empiezas a cantar y ahí coincides con algunos nombres que todavía no se conocían fuera de Cuba como Pablo Milanés muchos años después se hablará de la nueva trova cubana que seguramente en aquel momento digamos no estaba digamos tan impuesto que hubiera un movimiento musical específico con una serie de características desde la distancia desde el presente ¿cómo juzgas lo que significó la nueva trova? la nueva trova fue nosotros éramos herederos de una trova que había en Cuba desde desde mediados del siglo XIX y había tenido diversas etapas esa trova ¿no? y entonces la nueva trova no es más que los muchachos de mi generación que les toca agarrar la guitarra en pleno proceso revolucionario todavía quedan restos de humedad tus olores llenan ya mi sombrera en la cama tu silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás todavía yo no sé si volverás nadie sabe al día siguiente lo que hará rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena no me pide nada de cambio de lo que da nosotros nos caracterizamos de cierta forma seguir los pasos de los anteriores pero también con un sentido de ruptura sobre todo en el sentido de la palabra empezamos a usar más palabras que las que solía tener el léxico de las canciones que se conocían ¿no? y esto yo pienso que es por vínculos que tuvimos yo y otros compañeros con gente de la literatura yo antes de empezar incluso antes de irme al ejército estuve trabajando en un diario en un diario de la juventud de la juventud socialista primero y después de la juventud comunista cubana que se llamaba el semanario mella y ahí conocí a una serie de de escritores de dibujantes de fotógrafos gente de mi generación que después fueron gente que fueron importantes y ahí empecé a tener cierto cierto rigor en las lecturas y y cuando empecé a hacer canciones todo eso que a mí me gustaba inevitablemente lo empecé a volcar en las canciones y y cada cual por sus razones particulares a todos los demás compañeros que conformamos ese primer núcleo de la nueva trova les pasaba un poco parecido le pasó a Pablo a su manera le pasó a Noel Nicola le pasó a Vicente Feliu le pasó a todos a todos 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 yo pienso también que el hecho de que al triunfo de la revolución se 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 inaugurara en primer lugar hubo una una campaña de alfabetización y después de la campaña de alfabetización hubo una política muy concentrada en la cultura se hizo la editora nacional de Cuba que la dirigió nada más y nada menos que Alejo Carpentier y entonces ¿qué hizo? ¿cuál fue la política de la editora? fue editar todos los clásicos los clásicos universales españoles lo primero que se editó fue el Quijote lo primero y luego los clásicos del siglo de oro los clásicos norteamericanos Shakespeare los ingleses la literatura latinoamericana que también impulsó mucho la Casa de las Américas y ahí de Santa María y todos los intelectuales que se reunieron alrededor de eso entonces hubo un ambiente muy cultural a principios de la revolución muy literario también marcado y yo pienso que todo ese ambiente que todas esas lecturas que esa avidez que se despertó con todas esas publicaciones con la propaganda inmensa que se le hacían en la televisión y en los diversos medios a los temas culturales influyó mucho en nosotros y nosotros fuimos lo que fuimos gracias a eso me parece también por las características personales de cada cual indudablemente pero todo ese ambiente hay un elemento de tu biografía en esa época que también me llama mucho la atención que es ese viaje de 125 días en el que llegas a Cabo Verde a Dakar y donde dicen que compones algunas de las de las canciones que forman parte de la biografía sentimental de generaciones de latinoamericanos y de españoles como Jalá o como Playa Girón ¿qué significa ese viaje para ti? Mira ahora mismo me acabo de encontrar dos libros de lo más interesante uno es el diario que hizo ¿cómo se llama el que hizo Sherlock Holmes? Conan Doyle Conan Doyle un viaje que hizo Conan Doyle y un viaje que hizo con Jack London un contemporáneo de él acaban de salir esos diarios en este momento yo estaba un poco obsesionado con esas lecturas yo había leído a mucho a London a Jack London había leído a Conan Doyle había leído a Joseph Conrad había leído a Mayfield había todas esas novelas que hablaban del mar y de acuérdate que yo soy de una isla y que todos los isleños tenemos un poco la la curiosidad por saber qué es lo que hay más allá del horizonte porque alrededor nuestro solamente vemos agua entonces yo tenía un poco esa ansiedad eso unido a que en aquellos momentos se estaba estrenando la flota cubana de pesca que estaba siendo conformada por una legión de jóvenes que se lanzaban al mar sin tener una cultura de pesca sino sencillamente porque era necesario pescar para llevar comida a Cuba y a veces estaba la conciencia de saber que muchos de ellos se metían meses incluso se hablaba hasta de años sin sin regresar trabajando trabajando sin parar todas esas cosas unidas mis lecturas la realidad la flota cubana y algunas otras cosas más me llevaron a plantearle un día a un compañero que me hiciera el favor de conseguirme un viaje para montarme en un barco y así fue así fue no duró mucho tiempo a los dos o tres meses me llamó y me dijo ¿te quieres ir todavía en el barco? le dije sí y bueno está el barco vete allí al puerto me llevaron me presentaron al capitán y todo esto este es el tipo que se va con ustedes y cara agarré un montón de libros que no me había leído y algunos otros que me había leído pero que me quería volver a leer y y arranqué y estuve cuatro meses y pico haciendo todo ese viaje hasta donde debemos practicar las verdades hasta donde sabemos que escriban pues la historia su historia los hombres del Playa Girón que escriban pues la historia su historia los hombres del Playa Girón en ese viaje estuve por primera pisé tierra fuera de Cuba por primera vez que fue en las palmas de Gran Canaria ahora hice ese cuento cuando estuvimos por allá cantando y estuve en Lanzarote también y pues no sé yo tenía 22 años era la el ansia de un joven de 22 años por la la intriga la incógnita por saber que había más allá del horizonte unido a a que bueno vamos a cantarle a los compañeros que se están sacrificando y que y hice las dos cosas averigüe que había más allá del horizonte y le canté a los compañeros en 1972 llegas a a otro mundo seguramente muy distinto pues bueno de las Canarias de África incluso de de esa literatura de de viajes y del mundo colonial de Jack London y de Joseph Conrad que es la República Democrática Alemana con un concierto en en Berlín del Este y después visitas Moscú ¿cuál es tu impresión tu tu recuerdo de de lo que se llamaba socialismo real europeo entonces? me 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 produjo incógnitas me produjo incógnitas por ejemplo en la en la basílica de en la en la basílica pequeña en la que que está en el Kremlin que hay iconos de Andrei Rublyov y ahí hubo una soviética que que era la que la la guía turística que explicaba y explicaba la cosa de los de los iconos y de las figuras religiosas como si fueran mitos de otro planeta bueno y antes se creía que existían seres en el cielo y a mí aquello me sonó raro me sonó impostado me sonó mentira y yo como pero si todavía hay iglesia y la mamá de uno cree también que hay gente ahí arriba y o sea me sonó algo falso ahí pero de todas formas eso estaba ligado con todo lo que uno también había leído de ese país tantos escritores tantos fui al cementerio de Novodevich y me hice una foto al lado de la tumba de Mayakovsky que es un poeta que siempre admiré no sólo por su poesía sino por su postura humana arrebataba la poesía de los cuellos para el encaje y untaba en Mauser la canturía rompía las sedas y los ropajes y teñidas de rebeldía rojas banderas le hacían de paje era el tiempo de los estrenos el comienzo del porvenir era el metal contra el veneno la tierra en celo era el fusil era el canto definitivo y la tierra cantó en su voz la canción del desposeído el canto bueno del buen canto es un país extraordinario es un país misterioso es un país muy curioso con una historia muy particular y es un país al que yo respeto mucho porque hizo también una una contribución a la humanidad extraordinaria cuando la cuando la segunda guerra mundial muy respetable realmente luego estuve en la república en la RDA como bien tú dices y otra cosa curiosa que me encontré bueno algo fascinante fue ir a la iglesia de Santo Tomás en Leipzig donde está la tumba de Juan Sebastián Bach eso realmente para cualquiera que ame la música es extraordinario es ese rigor de las iglesias no católicas sino protestantes que son muy pura madera y pura piedra no hay ningún ornamento no hay oro no hay nada de eso y entonces esa tumba ahí en el suelo es muy impresionante eso y lo que otro que te iba a contar es que en los en los hoteles porque hicimos una girita por 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 el interior por algunas ciudades y en los hoteles había un letrerito que decía que por conciencia no pusieras la televisión del enemigo o sea estaban tan cerca del enemigo que la televisión entraba y te pedían que por conciencia no lo hicieras yo decía que bobo son nada más tienes más ganas de ponerla nada más que si te dan la noticia de que hay una cosa extraña lo primero que hace es ponerla cosas así que tenía el socialismo y que y que y que hasta cierto punto tenían sus equivalencias también en Cuba por supuesto entonces pero nada cosas que justamente por estar en Cuba y por comprender la complejidad del del socialismo en en un mundo y en una época en que no estábamos solos en el mundo sino bastante mal acompañados entonces pues uno entendía lo que pasaba lo que entendía y lo que no entendía pues no se entendía hay otro momento histórico mágico que además es también un mito en América Latina y para la izquierda en general que son los mil días de Allende y tú eso lo ves directamente tú en 1973 con Pablo Milanés y con otra gente viajáis a a Chile efectivamente y que además es el Chile de de Parra de 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 Quilapayún de de Víctor Jara y sobre todo el Chile de la unidad popular yo supongo que que para un cubano esa experiencia tenía que ser muy llamativa sobre todo además por la la complicidad y la empatía que se había generado entre Allende y Fidel apasionante y sobre todo por mi generación que 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 lo que eran los enfrentamientos callejeros los habíamos vivido cuando la tiranía de Batista pero desde la óptica del niño o sea no no como adultos no nos habíamos podido nunca enfrentar en la calle a nada y de pronto allí tú ibas caminando por la calle y de pronto te veías en medio de un de una lanzadera de gases lacrimógenos y palos y chorros de agua y y había un momento que ya tú no sabías ni quién tú tenías al lado era un poco sabes el que pueda porque se aman una una situaciones muy crispadas y desesperadas en en esas situaciones tener todas esas experiencias la posibilidad de verlo en vivo la posibilidad incluso una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me angustiaba mucho era ver cómo los mismos compañeros o lo que se suponían que eran los compañeros de Allende lo criticaban tanto o sea lo criticaba tanto la derecha pero lo criticaba tanto la izquierda que parecía que la izquierda lo criticaba más que la derecha y yo decía pero cómo puede ser era fue muy aleccionador fue muy aleccionador y y y estuvimos justo un año antes del golpe porque estuvimos durante septiembre de mil novecientos setenta y setenta y dos dos setenta y dos me parece que fue septiembre de setenta y dos ya en septiembre setenta y tres es el golpe el once de septiembre el once de septiembre y y bueno conocer habíamos conocido a víctor a víctor en en cuba lo habíamos conocido y y cuando llegamos esa noche esa noche llegamos de madrugada al aeropuerto ahí de Pudahuel y la primera gorrita que yo vi entre el grupo de compañeros que nos estaba esperando era la de víctor y esto me ha pasado después todas las veces que he ido a chile todas ves la gorrita de víctor o no la veo y me da angustia me he quedado con esa cosa del recuerdo de que cuando aterrizo en chile me va a estar esperando la gorrita de víctor y y bueno los parra ángel que lo mandaron para el el campo de concentración ese de pisagua toda aquella playa de talentos musicales que tuvieron que salir huyendo desperdigados por Europa por otros países algunos pasaron por Cuba fue una experiencia tremenda la de chile después de eso sacas tu primer disco y te censuran canciones en América Latina y se prohíbe escuchar a Silvio Rodríguez en algunos países de América Latina y en España se prohíben algunas canciones también eso cómo se vive que a uno le prohíban canciones mira en ese momento realmente yo no era o sea yo era un poco conocido en Cuba yo había empezado a tocar en el año 67 cuando me desmovilicé había tenido un programa de televisión algunas canciones mías eran bastante conocidas sobre todo la era tapariendo un corazón que la la hizo popular Omar Aportuondo y otras canciones había yo había hecho algunos temas para programas de televisión y la gente sabía quién yo era pero realmente yo no tenía una proyección así internacional muy fuerte la era está pariendo un corazón no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo en cualquier calle debo dejar la casa y el sillón la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir debo dejar la casa y el sillón la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir por cualquier hombre del mundo por cualquier casa eso de la proyección internacional empezó con 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 siete días con el pueblo en República Dominicana y lo de que fue en el año 74 pero lo que tú me decías de canciones prohibidas es que todo el cono sur en ese momento estaba en las dictaduras militares e incluso no solo estaban prohibidas las canciones sino que las canciones que hacíamos nosotros los cubanos se vinculaban a alguna actividad política y podían costarle caro a alguna gente alguien que le pillaran con un casete con un casete con algo de eso entonces después viene el caso de aquí de de España mi primer disco hay dos canciones que las prohibieron aquí una era la que le daba nombre al disco que es Días y Flores porque decía la rabia coño paciencia paciencia parecía que que esa palabra no se podía decir no y la sorpresa mía a los dos años cuando yo vengo aquí en el año 77 que vengo por primera vez y veo los periódicos y veo que se escriben todas las palabras que en Cuba no se podían decir digo coño pero por qué prohibieron mi canción que decía coño cuando coño lo dice aquí todo el mundo en los periódicos la rabia simple del hombre silvestre la rabia bomba la rabia de muerte la rabia imperio asesino de niños la rabia se me ha podredo el cariño la rabia madre por Dios tengo frío la rabia es mío eso es mío solo mío la rabia me voy pero no me muevo la rabia miedo la rabia hijo la rabia coño la rabia el grito la rabia el olor la rabia coño ¿Cómo viviste ese contraste entre las dos Españas? Tú habías estado en Las Palmas, no sé si pudiste darte una vuelta y conocer lo que era la España de la dictadura y de repente ese momento de la transición. La transición, sí me di cuenta de que había algo reprimido y que había como un momento de expansión, que fue lo que ustedes llamaron el destape o algo así. Y eso lo vivimos aquí muy... Porque aquí grabaste tu segundo disco en España, en el 78 puede ser. Claro, yo estaba grabando mi segundo disco en Cuba, pero tuve que venir y al final de este viaje en la vida se llama el disco. Eso. Y lo grabé aquí en un ratico que me metí ahí en un estudio de grabación. Nosotros estábamos aquí, ahí enfrente, en el Hotel Arosa, ahí en la calle Salud, estábamos la noche que legalizaron el Partido Comunista. El Partido Comunista, el viernes santo, el jueves santo. Exactamente. Ahí enfrente estábamos y sentimos los pitazos y el ruido y la gente en la calle y cuando nos asomamos al balcón, bueno, eran los carros pasando con las banderas rojas y se volvieron locos los españoles y era que habían legalizado. Nos sorprendió la mañana después sentados en un quicio, allá abajo, en la Gran Vía, viendo pasar a la gente y saludando a la gente. Eran momentos muy especiales para este país. Y nosotros un poco, como veníamos de Cuba, que era un país revolucionario, ese momento de apertura aquí, yo creo que coyunturalmente por eso fuimos tan bien recibidos. Hubo algo de eso también, sin duda. Y Carlos Puebla, que venía muchísimo. Bueno, claro. Venía muchísimo, cantaba, llegó el comandante y... Y mandó a parar. Todavía se escucha. Y llegaba así los teatros y aquello, era una efervescencia tremenda. Fueron unos años muy lindos aquellos, realmente, muy lindos. Te quiero preguntar por tu experiencia en la guerra angoleña. Cuando participas, digamos como incluido en las brigadas internacionales cubanas que combatieron en Angola contra las tropas sudafricanas del apartheid. ¿Qué recuerdos tienes de una experiencia militar tan directa y en condiciones muy difíciles? Mira, en Cuba la gente estaba inscribiéndose masivamente en los comités militares. En todos los comités militares había colas. Y algunos de nosotros, algunos artistas, nos inscribimos, nos hicimos la cola y nos inscribimos. Entonces descubrieron que habíamos varios de la trova y varios artistas y nos cogieron e hicieron una... Te estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Se dieron cuenta e hicieron una brigadita con nosotros. Y nuestra, digamos, nuestra misión consistió en visitar las unidades militares y algunas poblaciones también. Y cosas que nos permitió, por supuesto, recorrer todo el país. Desde las zonas más tranquilas hasta las más intranquilas. Fue una experiencia extraordinaria. La gente de mi generación estaba muy marcada, estuvo muy marcada. Y yo creo que lo está todavía, lo estamos. Por el ejemplo del Che. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es Patria o Muerte. Esa cosa de, bueno, de hacer la guerra, ganarla y luego tener un cargo de ministro, ser un tipo brillante, crítico, implacable con los errores propios, con los de los contrarios ni te digo, pero sobre todo con los propios. Y de pronto hacer así y dejarlo todo y marcharse a inmolarse prácticamente. Ese ejemplo nos se apoderó de nosotros, de mucha gente, de mucha gente. Y entonces cuando viene lo de Angola eso estaba ahí latente todavía. Fue finales del 75. 75, finales del 75. Las primeras tropas nuestras llegaron a Cabinda en como en octubre, septiembre, octubre del 75 con este, con Espinosa, con Ramón Espinosa al frente. 200 cubanos que fueron para allá. Y nosotros pudimos ir a Angola en febrero del 76. O sea, cuando nosotros llegamos, Sudáfrica tenía tomada la mitad de Angola. El ejército sudafricano tenía tomada la mitad de Angola todavía, la mitad sur de Angola. Y no se sabía lo que iba a pasar. Si iba a haber un enfrentamiento o... Ellos por suerte se retiraron. Por suerte no, después de varios combates en que perdieron gente y todo eso, perdimos también los cubanos y los angolanos. Era una guerra. La guerra es catastrófica. A lo último que hay que llegar es a la guerra. Y nosotros, la primera zona que visitamos fue el norte, o sea, el enclave de Cabinda que le llaman, que está separado de Angola por un pedazo de Zaire, después del río Zaire. Eso fue muy interesante porque también de una playa que hay ahí que se llama Malembo, salieron algunos de los primeros cargamentos de esclavos para Brasil y para Cuba. Y también eso fue un contacto ahí con los ancestros, con... Hubo mucho significado. Y luego ver aquel país tan pobre, tan empobrecido, no, en realidad un país tan rico, pero tan empobrecido por el colonialismo, tan discriminado su pueblo, con ciudades tan ricas, tan opulentas, y con la inmensa mayoría de la población en un estado de pobreza espantoso. realmente fue una lección extraordinaria la de Angola. Estuvimos, yo estuve dos veces, yo estuve esa primera vez de febrero a junio y después a fin de año volvimos a estar, me acuerdo que salimos un cumpleaños mío, 29 de noviembre, cumplía yo 30 años, 29 de noviembre y regresamos a Cuba ya en el 77. En el 77, en ese mismo 77 yo vengo a España por primera vez, acabado de salir de la guerra de Angola. Y creo que me preguntaste hace un ratito qué me había parecido España. para mí fue un contraste extraordinario. De pronto llegar y cantar en los colegios mayores donde los muchachos no aplaudían y todo eso y tener tan cerca todo lo que me había sucedido recientemente fue un contraste muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, la vida está hecha de contraste. Hablando de contraste, tengo entendido que tu primer viaje a los Estados Unidos es en el 78, prácticamente en esa época. 78, sí. ¿Qué representa en ese momento, digamos, después de la experiencia angoleña, después de haber estado en Chile, después de haber estado incluso en España, llegar a Estados Unidos con ya una enorme tensión entre Cuba y Estados Unidos y ya Silvio Rodríguez siendo Silvio Rodríguez llegando allí a Estados Unidos? Fue muy raro porque acababan de arreglar un... Yo voy a Estados Unidos porque me invita en ese momento, me invita una brigada, me invitan dos brigadas, una de norteamericanos que se llama la Brigada Venceremos, que eran gente que estaban de acuerdo en levantar el bloqueo y en que no se fuera agresivo con Cuba y una brigada de jóvenes cubanos que fueron los de la operación llamada Peter Pan, que fueron a principios de la revolución 10.000 niños que los padres se llevaron de Cuba para los Estados Unidos por los mitos de que en el socialismo los niños los hacían con potas y en fin, todas esas cosas extrañas que se decían. y de ahí, de ese núcleo de muchachitos que fueron llevados de los Estados Unidos hubo una brigada y ellos también participaron en esa invitación y te digo que fue extraño porque acababan de... Yo esperaba que fuera todo muy hostil, ¿no? Pero no fue nada hostil, no fue nada hostil. me acuerdo que un día llegamos a un teatro y estaba lleno el teatro y había gente que pidieron canciones. Eso a mí me llenó de asombro. Realmente no me esperaba que fuera así. Eso me dio también otra dimensión de las cosas. Yo pensaba que iba a ser todo más hostil y no, me di cuenta que dentro de los Estados Unidos también había mucha gente amistosa. Y bueno, de ahí me fui a Cuba y estaba funcionando en Cuba un festival de la juventud del 78. Aquellos festivales que se hacían... Festival mundial de la juventud y los estudiantes. sí, sí. Cuando llegué de los Estados Unidos estaba funcionando ese festival donde había una cantidad de norteamericanos enorme y de franceses y de todas partes. Fue muy interesante toda esa etapa de los 70. Estuviste después a principios de los 80 en un concierto mítico en Managua, en la Nicaragua sandinista. Andará Nicaragua su camino a la gloria porque fue sangre sabia la que hizo su historia porque fue sangre sabia la que hizo su historia Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo te lo dice un hermano que ha sangrado contigo que lo dice un cubano que lo dice un amigo te lo dice un cubano que lo dice un amigo Era un concierto, ya había empezado lo que le llamaron la guerra sucia, ¿no? Claro, con la contra y con los atentados. Exacto, ya estaba la frontera, las fronteras calientes con la de Honduras. Eso fue muy hermoso, ahí estuvo Mercedes Sosa, ahí estuvo Chico Huarque, ahí estuvo, bueno, una cantidad de Daniel Vigrieti, los Parra, creo que los Olimareños también estaban, estaban los hermanos Mejía Godoy, bueno, fue una fiesta extraordinaria aquellos conciertos. Nosotros estábamos acabados de llegar de un viajecito que hicimos por la frontera, por la frontera con Honduras. Estuvimos tres días dando vueltas por ahí y cantando a la gente. Y llegamos a la frontera, a una unidad que estaba ahí cuidando la frontera, les cantamos, y cuando fuimos a regresar, en el pueblo anterior estaba tomado por la contra. Nos tuvimos que quedar a dormir un día, esperar a que la contra saliera del pueblo, y cuando entramos al pueblo nos encontramos con un sacerdote, con un sacerdote español, de la mancha, muy joven además, que era dirigente de la guerrilla popular del pueblo, y daba misa con una pistola al cinto. Y, por cierto, a ese sacerdote le dieron un culatazo cuando el papa fue a... porque llevaba un cartel... ¿Boitila? ¿Cuando fue Boitila o...? Cuando fue Boitila. Llevaba un cartel que decía, con batallón... ¿Cómo decía el cartel? Con organización y batallón haremos la revolución. Una cosa así decir. Y se quiso acercar al papa y le dieron un culatazo. Enseñaba a él. Mira, esto me hicieron por quererle mostrar al santo padre la verdad. Es verdad que en los años 80 todavía Cuba tiene una presencia en la escena latinoamericana, en la medida en que todavía existen movimientos guerrilleros muy vigorosos, y eso, digamos, que da a Cuba una presencia política, militar, hasta cierto punto, pero también cultural enorme. Y, sin embargo, digamos, en los años 90 entramos en una situación mucho más difícil. La caída del Muro de Berlín, lo que después se llamará el Período Especial, e incluso, digamos, un replanteamiento en muchas claves de la diplomacia cubana en muchos ámbitos que afecta también a la cultura. ¿Cómo afecta eso a tu forma de pensar, de hacer música e incluso de viajar? Digamos, cuando Silvio viaja, viaja siempre Cuba también. Yo supongo que eso a veces es agradable y a veces una presión insoportable. Pero, ¿cómo se nota eso en los años 90? Yo nunca me lo he creído, la verdad, para serte sincero. Yo nunca he pensado que yo represento a Cuba. Creo que una sola vez usé esa... Pero te lo atribuyen. O sea, es como... Allá ellos. Una vez que estuve en Chile, después que salió Pinochet, en el 90 precisamente, en que les dije, perdonen que use al pueblo de Cuba, pero me parece que todo el pueblo de Cuba estaría de acuerdo en felicitarlo por haber regresado a la democracia. Eso lo dije en un concierto. Pero jamás, jamás he usado eso, ni muchísimo menos me lo creo. Para nada, para nada. Yo soy un cantor, que soy cubano, sin lugar a duda. Tampoco me arrepiento de eso. Me siento bien incluso siendo cubano. Pero tampoco creo que sea nada tan especial. Se puede ser de cualquier lugar. Es la verdad. Todo depende de cómo uno vea las cosas. Los 90 se veían venir. Yo por lo menos me di cuenta de que se acercaban tiempos difíciles. Ya a finales de los 80 todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética se veía venir. Y quizás no tan catastrófico como fue, pero sí, evidentemente, todo estaba cambiando. Yo había estado en el 85 en un festival de la juventud y los estudiantes en Moscú. Ya estaba el Glasnov. Ya, en fin, ya todo eso había cambiado. Ya lo que se hablaba era diferente. Ya no se hablaba tanto, con tanta confianza. Como se pudo haber hablado antes. Yo me di cuenta que se acercaba un tiempo difícil, pero para nosotros los cubanos. Y en el año 89 me planteé hacer una gira por toda Cuba, que se llamó Por la Patria. Y que comenzó en el pico turquino, que es el pico más alto que tiene Cuba, que está a unos casi 2.000 metros de altura. Ahí subimos y hicimos el primer concierto solo con guitarra. Allá arriba, un grupo de personas, unas 200 personas que subieron con nosotros. Y después hicimos una gira de como de dos meses por todo el país. Hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución. Hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución. Hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución. Hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución. Hicimos treinta y tantos conciertos y terminamos en la Plaza de la Revolución. Aunque fue un año antes de Escalabro, todo lo que yo intuía que venía. Y es que se veía en los mismos preparativos en Cuba, empezó a no verse las cosas con tanto optimismo. Y luego el trastazo del periodo especial, que realmente han sido los momentos más difíciles que tuvo la Revolución. Ni antes ni después. Los sesenta fueron difíciles. Yo los viví plenamente. Habían guerrillas contrarrevolucionarias en varios puntos del país. Había casi una guerra civil en Cuba. Pero nunca fue tan difícil la situación cubana como a principios de los noventa, noventa y tres, noventa y cuatro. Y ahí fue cuando hice el necio. La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener presión. Yo no sé lo que es el destino. Yo solamente he estado en Cuba una vez. Estuve en el año 95, en una brigada de las juventudes comunistas de España. Yo tenía solo 15 años. Entonces, yo en realidad ni tenía la capacidad intelectual para ver lo que estaba pasando. ¿Y en qué año fue? En el 95, en el 94. Un año dificilísimo. Muy, muy difícil. Y claro, yo no me di cuenta de muchas cosas porque yo iba buscando la Cuba mítica de mis padres. La Cuba de los CDR, la Cuba de Carlos Puebla. Digamos, otra cosa en un joven muy sectario que además yo estaba allí feliz. Nos llevaron a un campo de trabajo a cortar pejuco de boniato. Formábamos temprano con la bandera. Para los 15 años eso es ideal. Ideal, o sea, no había matices. Volví a Madrid y hice boicot a la Coca-Cola mucho tiempo. Pero claro, después, digamos con el tiempo repensando algunas conversaciones, algunas cosas que vimos. Recuerdo que los cubanos no podían beber ron en aquel momento. Bebíamos chispitren, que era una cosa, una mezcla espantosa de alcohol sanitario con azúcar de caña. Con 15 años yo me lo bebía feliz y resistía las mañanas mucho mejor que mis compañeros. Ahora creo que eso hubiera sido más difícil. Pero claro, con los años y recordando conversaciones y con gente que llevaba mucho tiempo allí, era la sensación como la necesidad de reinventar muchas cosas y que muchas cosas tenían que cambiar. Y luego una situación económica y política seguramente muy difícil. Yo tengo esa sensación de estupidez de con 15 años no haber, a pesar de que era una brigada política, no haber percibido muchos matices que seguramente eran cruciales para entender lo que ocurrió después. Y también me ocurre, porque después he tenido oportunidad de viajar, pero me gusta mi Cuba de los 15 años del año 94 y me da como cierto reparo, digamos, ir ahora con las tonalidades grises de los 30 y muchos y casi que me quedo con mi recuerdito, a pesar de que era enormemente difícil la situación en muchos aspectos. Sí, pero había un espíritu de resistencia. Había un espíritu de resistencia. En la Cuba actual ha aflorado más esa cosa festiva, que el espíritu de resistencia nos obligó a postergar tantas veces, tantas veces como pudimos, porque cada vez que podíamos se nos salía también, porque es algo inherente a la personalidad del cubano. Y sí, ahora hay una Cuba un poco más festiva, sin tantos... No es que crezcamos de problemas y que no nos demos cuenta, yo creo que sí, e incluso creo que nos damos más cuenta que nunca, en este momento, de los problemas que tenemos. Y por eso estamos también algunos muy preocupados y, hasta donde podemos, ocupados, por tratar de atajar en lo posible la parte negativa que tiene todo este presidente nuestro. Pero aquellos años fueron muy definitorios, mucha gente fue el hasta aquí de mucha gente. Los 90 fue el hasta aquí de mucha gente. Y como para mí no fue un hasta aquí, sino vamos a ver a cómo tocamos, hice el necio. Ahora, no hice el necio, porque ya la hice y no tiene sentido que 20 años o 25 después vuelva a cantar lo mismo. Eso es muy aburrido, además. Y ahora hice una canción que se llama América, que no la he estrenado, por cierto. Y lo voy a dejar así en la incógnita, porque como no la he estrenado, no quiero... Pero bueno, es lo que me ha inspirado este momento, una canción que se llama América, que va a salir en unos meses o en un año cuando termine de grabar un disco que estoy grabando. Creo que tenemos mucho por delante y creo que la vida es maravillosa, porque a cada generación le da la posibilidad de probarse a sí misma y de crecerse o de sucumbir. Depende de lo que elija cada generación. Hay dos cosas que te quiero preguntar antes que pasemos al final, que es la rueda de reconocimiento y el cuestionario. Una es el amor, que es una constante en toda tu producción artística y que daba título de alguna manera a tu disco del año pasado, de 2015, Amoríos. Claro, es una pregunta enormemente abierta, pero te la quiero hacer. ¿Qué es lo que representa el amor para ti a la hora de componer, a la hora de cantar y a la hora de escribir? Bueno, varias cosas. Las canciones que componen este disco son, casi todas tratan del amor de pareja. Cosas de las que no está exenta el resto de mi trabajo, pero que en este es muy particular, está muy dirigido en esa dirección. Excepto dos canciones. Una que trata de otro tipo de amor, está hecha a los niños que sortean los peligros de meter los pies en los raudales de agua que corren en la ciudad cuando hay grandes aguaceros. Y se llama Día de Agua, la canción. Y otra que es en cual de esos planetas, que es una fantasía que se me ocurrió viendo un rayito de luz un día, un endija que disparaba un rayito de luz. El amor no es un privilegio de la inteligencia. Eso no tengo la más mínima duda, porque los seres que no son tan inteligentes como nos creemos nosotros, también aman. Y los bichos aman a sus críos, los cuidan, los protegen. Eso es amor. Pero el amor quizás en mí se vincula un poco con destino, con afán, con esfuerzo, con dedicación. En fin. La otra pregunta es más irónica, si quieres. ¿Llegaste a imaginarte alguna vez que un presidente de los Estados Unidos negro visitara La Habana y que tocara los Rolling Stones? Prácticamente al mismo momento. Esto, no, pero Fidel sí se lo imaginó. Fidel sí se lo imaginó, increíble. Y lo predijo casi. En los 70 lo predijo. Es increíble, Fidel es increíble. Es increíble. Ahí lo tenemos todavía. Entramos ya en el cuestionario. Te voy a preguntar en primer lugar por una película que te haya marcado. La Fuente de la Virgen. Me impresionó mucho. La cosa del abuso me puede, me trajina, ¿no? Y la cosa del milagro también. ¿Un libro? Un libro, El Nombre de la Rosa. ¿De Humberto Eco? Sí. Me parece un libro extraordinario. Una maravilla. Realmente maravilloso. Y una canción. Una de esas canciones que escucharas y que de alguna manera sea una referencia para ti. La tarde de Sindhu Aray. donde hace un disloque del lenguaje porque dice, la luz que en tus ojos arde, si los abres, amanece. Cuando lo cierras parece que está cayendo la tarde. Y ahora vamos ya por último con la rueda de reconocimiento. Yo dejo nombres y dices la primera palabra o el primer pensamiento, la primera frase que se te venga a la cabeza. Camilo Cienfuegos. O una estrella. O una estrella. El Che. Otra. Gabriel García Márquez. Que leí por ahí que tuvisteis un encuentro curioso en un avión. En un avión. Él es la literatura. Carlos Puebla. El cantor de la revolución. Pablo Milanés. El trovador más grande de todos los tiempos. Y por último, Víctor Jara. Es como el gran hermano. Ahora sí que llegamos al final. Te entrego la taza de la tuerca que hay que cogerla con la mano izquierda. Y te voy a pedir que mires a esta cámara y brindes por lo que tú quieras. Brindo por la felicidad de España. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Igualmente. Esto fue una producción de QuieroMeControla.com Aquí los espero en el próximo episodio. Yo soy Juan Armando Sandoval. Gracias. 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 Gracias.